Mi pedido de palabras para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente D-65804 del año 2024, por el cual se declara de interés provincial el lanzamiento de la plataforma Global Invest Misiones. En el marco del plan estratégico industrial del Ministerio de Industria, bienvenido Ministro, gracias por acompañarnos, que se llevó a cabo en el día de ayer aquí en el Salón de las dos Constituciones. Global Invest Misiones es una plataforma que abre caminos para que las empresas locales lleguen a nuevos mercados, democratizando así el acceso al comercio internacional, permitiendo a los emprendedores de nuestra provincia dar el salto hacia nuevas oportunidades que antes parecían inalcanzables. Su objetivo es facilitar que todos, desde las grandes industrias hasta los pequeños emprendedores, puedan mostrar y vender sus productos al mundo, sin imputar su tamaño o experiencia previa en exportación. A través de esta herramienta se promueve una economía más inclusiva, donde cada empresa tiene la oportunidad de crecer y competir en igualdad de condiciones. Actúa como una gran vidriera al mundo para los productos misioneros, potenciando su visibilidad y competitividad global. Además, fomenta la atracción de inversiones estratégicas, dinamizando la economía local y creando un entorno propicio para el crecimiento sustentable. Con esta iniciativa, Misiones se sigue posicionando como una región innovadora y abierta, lista para conectarse con el mundo y seguir avanzando. La plataforma ofrece recursos para empresas locales interesadas en exportar e invertir. Incluye una oferta exportable un directorio sectorizado de exportadores, por ejemplo de alimentos, de té, de yerba mate, de construcción, entre otros, y asistencia técnica para pymes, ofreciendo el servicio a un profesional calificado para fomentar e implementar un plan de negocios, internacional y a su medida. También proporciona información sobre ferias internacionales y rondas de negocios, para conectar a los empresarios con nuevas oportunidades. En el mismo sentido, ofrece información clave para inversores interesados en la provincia. Incluye detalles sobre oportunidades de inversión, incentivos y beneficios fiscales, sectores estratégicos como tecnología, turismo, agroindustria y guía sobre cómo establecerse en la provincia de Misiones. También proporciona datos sobre infraestructura, conectividad y logística, facilitando a los inversores la toma de decisiones. Todo esto permite que los beneficios del comercio exterior no estén reservados solo para unos pocos, sino que estén al alcance de todos aquellos que deseen expandir sus horizontes. En este sentido, Global Inves Misiones no solo abre puertas, sino que libera el campo de juego, brindando oportunidades de desarrollo y crecimiento a toda la comunidad empresarial de la provincia. Por todo ello, solicito el acompañamiento de mis pares. Muchas gracias. 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 Gracias.